Noticieros, Rancherita del Aire. Adultos mayores del asilo de ancianos serán vacunados contra el COVID-19 una vez que sus familiares autorizan la aplicación de la vacuna. Así lo dio a conocer la encargada del asilo San Vicente de Paúl, Diana Lozano. Entonces, ahorita ya están otra vez oye en el radio que van a empezar con el adulto mayor en los asilos. Entonces, pues ahorita me atreví a preguntarles que estábamos aquí si van a ir o qué, para yo ir preparando a la familia. Entonces, ¿ustedes van a llamar para que le den la autorización primero a los familias? Así es, así es. ¿Las personas no pueden decidir ya muchos de ellos? Pues no, mi amor, porque la mayor tiene 94 años. Entonces, y de ahí para abajo. Entonces, no creo que ellas puedan. Hay muchos que tienen 82, 80 y tantos, ¿verdad? A lo mejor ellos sí, los de 70, pero los de 90 no creo y tengo cuatro. Entonces, ellos sí tengo que pedirles autorización a sus familias. ¿Ahorita están ustedes restringiendo visitas o algo así por la pandemia? Completamente. Desde que empezó yo voy para año, por lo que tenemos el año pasado, ahorita. Nada más, muy estrictamente, si acaso nos familiaron. Por la ventana. No, además. De ninguna manera. ¿No se les ha informado a nadie? No, no, no. Para nada. No permito que entre nadie.